Hola, soy Diana, Dispositivo de Inteligencia Artificial Nacional. Este es el sistema operativo MASTIC 4.0 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ¿Qué hay, Diana? Hola, Simón. ¿En dónde te encuentras hoy? Bueno, yo estoy desde Cali porque ando buscando lo que va a ser mi nuevo emprendimiento. Te confieso algo, yo siempre he sido seguidor de los documentales, las series, las películas, y por eso creo que mi camino está en lo audiovisual. ¿Cómo lo ves tú? Eso es algo muy tic. Las personas que trabajan en este medio crean historias fascinantes que atrapan a sus espectadores, pero eso también requiere de una buena planeación. Sí, es verdad, y yo creo que tengo todo el potencial. Es más, creo que soy la combinación perfecta. Creatividad no te lo discuto, Simón. Siempre te la ingenias para hacer lo que quieres, pero de planeación no estoy tan segura. Bueno, pues eso hay que saberlo, así que nos vamos a poner manos a la obra y el que busca, encuentra. Por eso me vine a Cali a buscar a Rodrigo Raymond, que es un productor audiovisual muy bueno, que además de eso fue ganador de las convocatorias audiovisuales del Ministerio TIC el año pasado. Es una muy buena idea, Simón. Así podrás conocer todo lo que se mueve detrás de escena y ver si realmente estás hecho o no para eso. Pero claro, estoy más que listo para eso. Es más, estoy que me grabo. Tres, dos, uno, acción. Esa es la actitud, Simón, porque además llegó el momento de que todos los trabajadores de la industria del país enciendan sus cámaras con la convocatoria audiovisual Mintic 2021, una iniciativa más del Gobierno Nacional para seguir reactivando la economía de Colombia. Podemos llegar a miles de colombianos de todos lados de este país a través de todas estas productoras que hoy están tocando los corazones de muchos colombianos. Estoy yo enterrado 20 años. 20. El ataque salió de aquí. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Lo más importante es que este año empezamos en marzo. No solamente lo vamos a hacer en el 2020, sino que esto va a ser durante todo el gobierno del presidente Duque. Más que una convocatoria que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir haciendo La gran noticia es que nosotros en octubre vamos a hacer esa feria internacional Donde vamos a traer personas internacionales que conozcan los productos que fuimos capaces de hacer Así como se vende el café, queremos vender nuestros productos internacionalmente Esa es la verdadera reactivación Mi nombre es Yasmin Gutiérrez, yo soy ingeniera agrícola y vivo en Villavicencio, Meta Yo soy ingeniera agrícola y entonces ahí es donde empecé a ver sistemas autómatas Empecé a ver aplicaciones más enfocadas hacia la agricultura Empecé a trabajar en una empresa de investigación agropecuaria en la que soy piloto de drones Estamos buscando evaluar grandes extensiones y poder tomar decisiones en tiempo real Para hacer manejos más focalizados y tener reducción en costos Aplicando algoritmos de inteligencia artificial para hacer clasificaciones Los programas de emisión TIC nos apoyan a nosotros, tanto para análisis de datos, para creación de páginas web y entre otras herramientas que si bien nosotros no somos expertos podríamos adquirir ciertas habilidades y poder realizar todos nuestros propósitos Las mujeres reactivamos el sector de la tecnología porque nosotros le damos otro enfoque al cómo hacer las cosas Hola Diana Hola Marta, cuéntanos en qué consistía el reto 4.0 Claro que sí, en nuestro caso el cliente, entidad educativa, buscaba una solución para detectar de forma temprana los estudiantes que tienen mayor riesgo de desertar Y poder implementar con ellos estrategias preventivas que les permitiera terminar sus estudios ¿Qué ayuda recibiste por parte del Ministerio TIC? Desde el inicio MinTIC nos dio transparencia de conocimiento en innovación abierta Y todos los recursos económicos en contrapartidas para lograr darnos sostenibilidad y financiamiento durante el tiempo del desarrollo Me gustaría presentarte a Gabriel, nuestro cliente, quien nos va a contar cómo ha sido el desarrollo y cómo ha vivido la experiencia con la aplicación Hola Gabriel, gracias por acompañarnos Muchas gracias Diana y muchas gracias Marta Bueno, para la red universitaria de alta velocidad del Valle del Cauca, Rua, escogimos un grupo de mil estudiantes Y lo que buscamos mediante estas técnicas es poder obtener unos resultados e identificar variables que son posibles Motivos por los cuales los estudiantes van a tener deserción Eso nos aumenta la posibilidad de que estas instituciones puedan hacer unos planes a su interior Y poder siquiera de ese 100% de estudiantes que deserta poder recuperar un 10% Estamos aportándole a una sociedad para que esa inversión inicial que hace una familia No se pierda y podemos estar hablando de que se pueden estar recuperando en inversión social Más o menos unos 2 mil millones de pesos en un periodo ¡Perfecto! Así como ustedes, cientos de colombianos están aportando a la transformación digital del país Gracias a esta convocatoria de Retos 4.0 ¿Qué es un contenido multiplataforma? Es un producto audiovisual en el que se utilizan diferentes espacios de grabación Como al interior de una casa, una bodega en la calle o un parque Es un producto audiovisual que cuenta la historia de un personaje en cada capítulo Y a medida que avanza la historia, se van encontrando para llegar a un final inesperado Es un producto audiovisual que está diseñado para que pueda ser visto en múltiples dispositivos Como el televisor, computador, consola de video o tablet, entre otros ¿Uno, dos o tres? ¿Cuál será la respuesta esta vez? Rodrigo, qué pena, qué pena la llegada tarde El mío estaba perdido, perdón Bueno, Simón, está bien, por esta vez lo vamos a pasar Bienvenido a Cali Pues ya que me has dicho que quieres ser productor audiovisual Pues quiero aprovechar para darte la primera lección Y es, no puedes volver a llegar tarde Y menos si quieres ser el productor No solamente por dar ejemplo a tu equipo Y además que el tiempo de producción es muy costoso Primera lección aprendida, Rodrigo Pero vea, yo no vengo solo Le quiero presentar a una amiga para que hablemos un ratico ¿Le parece? Le voy a presentar a Diana Diana, te presento a Rodrigo Hola Diana, ¿cómo estás? Bienvenida a Cali Hola Rodrigo, bienvenido a Mastic 4.0 Resulta que Rodrigo estuvo produciendo un material audiovisual Que se llama Juanchoqui Con el que se ganó las convocatorias del Ministerio TIC el año pasado Háblenos un poquito de Juanchoqui Bueno, yo lo primero que tengo que decir con Juanchoqui Es un proyecto muy lindo Hecho con un grupo de amigos espectacular Que nos sumamos para hacer un formato distinto Un formato de comedia Y se destornillan de la risa Ladies and gentlemen Esto es Juanchoqui La salsa choque es una mezcla entre la salsa y el choque de mi tumuaco querida Oiga, eso está buenísimo, ¿no Diana? Genial ¿Cómo te pareció el proceso de la convocatoria audiovisual 2020? El proyecto de la convocatoria audiovisual 2020 fue maravilloso Porque por un lado nos trajo una serie de economía para todo el equipo Para movilizarnos Para contratar todo un ecosistema de la industria audiovisual Como luces, estudios, catering, etcétera, etcétera Entonces eso fue espectacular Les cuento que Juanchoqui fue uno de los 83 proyectos ganadores en 2020 Distribuidos en cinco categorías Con una inversión histórica de 23.887 millones de pesos Que fortaleció la industria audiovisual colombiana Bueno Rodrigo, yo ando muy enfocado en esto de ser productor audiovisual Y la verdad es que le quiero montar la competencia Yo quiero tener mi propia productora audiovisual Simón, ¿y se lo dices con esa frescura? Así dudo mucho que te vayan a explicar Ella todavía no entiende cómo hablamos nosotros los humanos Ya quisiera yo tener un poquitico de toda la experiencia que tiene Rodrigo Diana, son formas de decirlo Rodrigo entiende realmente Pero para ser lo que es Juanchoqui A mí todavía me falta muchísimo conocimiento y experiencia Y por eso estoy con usted Rodrigo Porque quiero que me enseñe como ese paso a paso Para empezar a ser un gran productor audiovisual como usted ¿Qué debo hacer? Bueno mira, primero tienes que tener en cuenta que son cuatro grandes pasos El primero es la preproducción Para que no falte nada en el segundo paso Que es la producción Ahí es donde ya hacemos el rueda cámara, rueda sonido y vamos con la acción Ok A partir de ahí sale el material para el tercer gran paso Que es la posproducción Para que el producto sea de la mejor calidad Y la cuarta y generalmente olvidada Que es crucial para la continuidad de los proyectos Para que crezca esta industria Realmente es el paso del lanzamiento, distribución, mercados audiovisuales Y eso es lo que va a hacer que nosotros nos consolidemos como industria Diana, ese paso a paso está buenísimo, ¿no? Si yo estoy, ¿qué me grabo? Calma Simón, no te vayas a cansar antes de tiempo Mientras preparan todo, veamos cómo se abren nuevas posibilidades con ayuda de Internet Porque este es un ministerio que conecta a la gente con sus sueños Yo me di cuenta de hogares conectados por medio de Telecaribe Que iban a venir unos subsidios para conectar el Internet Para dar las clases virtuales a los niños Con el Internet la niña hace su trabajo Se conecta mi hija que tiene teléfono celular Es importante para mi negocio Porque a veces las personas me escriben por el WhatsApp Y danme esta recarga de chance Y es necesario para mi trabajo utilizar el Internet ¿Qué hay, Diana? Hola, ministra Es un gusto estar con usted en Repelón En el departamento del Atlántico Yo estoy feliz de estar aquí en Repelón Mostrando cómo la conectividad llega acá al rincón de Colombia En Atlántico y en todo el país Los habitantes están cada vez más conectados Mejor comunicados y reactivando su economía Reactivar, comunicar y conectar Es tocar los corazones de los colombianos Hoy estamos llegando a cada puerta A cada lugar A cada vereda A cada corregimiento Porque recuerden que hoy conectividad es equidad Claro que sí, ministra Vamos Esto es una cosa que el gobierno ha puesto Para que la gente salga adelante en la comunicación Gracias al gobierno por este proyecto Ojalá y que llegue a todos los barrios a Repelón Son más de 12.000 hogares que están conectados Que hemos ido, los hemos revisado Y que gracias a esa estrategia de conectividad Hoy esos hogares pueden poner a sus hijos a estudiar Los emprendedores pueden seguir vendiendo sus productos Para que este departamento siga reactivado ¿Qué es un contenido multiplataforma? Con el avance de la tecnología Las personas cada vez más utilizan sus dispositivos portátiles Como el celular, tablet o computador Para ver sus videos, películas o series favoritas Y aprovechar así su tiempo libre Esto ha hecho que los realizadores desarrollen nuevas formas de contar sus historias Y adapten sus contenidos a múltiples pantallas para ganar mayor audiencia Soy una madre cabeza de familia Tengo ganas de salir adelante Soy una mujer muy trabajadora Tengo mis hijos y por los cuales también yo trato de cada día superarme más Mi nieta hoy en día tiene 7 años Entonces pues la verdad Ella necesitaba seguir con sus clases Entonces yo pues preocupada por la niña Que no tenía cómo estudiar Cómo seguir estudiando Entonces me causó mucha curiosidad Pues ver el programa Hogares Conectados Entonces hice instalar ese servicio Porque me pareció económico Nos ha servido la verdad montones Con mis hijos duré más de un año, dos años que no los veía Entonces pues por medio del internet Pues una maravilla porque los puedo ver cada rato Ya hubo uno que tuvo una niña Tiene una bebé Y aparte de todos esos beneficios Entonces aprendí a hacer unas arepas de maíz peto Fue una maravilla porque yo aprendí un poco más a utilizar el internet Tomé unas fotos Y en ese tiempo publiqué las arepas y pues la verdad Las ventas se me incrementaron Pude vender más Las mujeres podemos estar pendientes de todo De la casa, de la cocina, de la ropa Mejor dicho, de todo Ahí sí como dice el cuento Las mujeres estamos conectadas Ya hemos beneficiado 663 mil mujeres en el 2020 Esto de verdad es una cifra importantísima A veces uno siente la tecnología lejos Pero la tecnología está más cerca que cualquier otra cosa Y es lo que hoy nos genera las oportunidades Hemos entregado 8 mil 200 computadores el año anterior Y para este año hemos dado un anuncio de 10 mil nuevos computadores Muy importante estos computadores, este gran regalo Ya que todos los estudiantes nos vamos a beneficiar Yo me inscribí en un programa que se llama Misión TIC 2022 Impulsado por la ministra Karen Con Misión TIC empezaron a presentarse cosas laborales En una página que se llama Interacpedia Este no sea el único caso Sino que podamos tener miles de casos en Colombia Y tenemos que ir por el Mundo Unidas A contarles por qué tenemos que tener más empresarios Y más personas que se involucren Para ayudar a los jóvenes de este país Y yo voy a ayudar a que más personas Vieras como yo, donde quiera que estén Van a subir como yo, estoy viviendo en este momento Me voy a venir a trabajar acá cuando ya salga de este cargo Muy positivo la visita de la señora ministra Porque nos traen unos muy buenos proyectos Para utilizar mejor lo que tiene que ver La parte virtual de la comercialización de nuestros productos La meta es tener en esta calle del Ángel A todos virtualmente conectados Bueno, Rodrigo, aquí es donde ocurre buena parte de la magia, ¿no? Así es, muy buena parte de las ideas De las planeaciones, de las estrategias Salen de aquí mismo Ok, cuatro pasos usted ya me enseñó Para ser un buen productor Ahora vamos a ver cómo se aplican Pero aquí en su productora Total, bienvenido a la oficina Págame, de una Bueno, lo primero son las ideas ¿Aquí cómo nacen? Bueno, lo primero que hacemos es Enfocarnos en un objetivo Jugar dardos Ok Y echar cuento Y mientras esto va pasando Nos van saliendo las ideas Que compartimos con Alfredo Y vamos entablando ese diálogo creativo Y de acá agarramos las ideas Y las volvemos en guión Y visualicen el proyecto Las ideas ¿Cómo se las imaginan? ¿Qué quieren ustedes ver? Porque lo que ven Lo pueden hacer Muy chéveres las ideas Y todo Pero hay que ejecutarlas ¿Usted qué le diría A todos los que queremos participar En estas convocatorias Del año 2021? Bueno, que después De esa etapa creativa De haber echado un buen cuento De haber creado el guión Pues nos toca hacer La labor de gestión Diana Estas convocatorias 2021 Son un hit Amigos de Mastit 4.0 Serán 24 mil millones de pesos Para financiar 91 proyectos ¡Wow, Diana! Eso es muchísima plata Y eso no es todo, Simón Este año Se realizó una inversión Sin precedentes Serán 311 mil millones de pesos Para el fortalecimiento De la televisión pública Y también La industria audiovisual del país ¡Claro! Como dirían por acá Al que quiera más Que le pique en caña Bueno, Rodrigo Lo visual es importante Pero lo sonoro Obviamente que también lo es Es crucial A la hora de hacer una producción Este es el paso Que hacemos después Bueno, obviamente Durante la producción Pero después A la hora de editar Es cuando hacemos Todo este montaje Y por eso Quiero mostrarte una cosa Cierra tus ojos Un momento, por favor Y escucha ¡Wow! Es increíble Todo lo que se puede percibir Con el sonido, Diana No te imaginas Bueno, Simón Entonces ¿En cuál categoría Te vas a inscribir? Bueno, Diana La verdad Tengo que mirarlo primero Tengo que evaluar Todo lo que me ha enseñado Rodrigo Plantear una idea Desarrollarla Y ahí sí Mirar en qué categoría Me puedo inscribir En estas convocatorias Audiovisuales Mintic 2021 Oiga, Rodrigo Le agradezco un montón Por su tiempo Por todo lo que nos enseñó Y bueno Voy a ver si de pronto Este camino audiovisual Si es el mío Pues yo te digo Que es maravilloso Así que bienvenido Cuando quieras Acá de nuevo A estas oficinas Y a estos estudios Te imagina Bueno Y éxitos con Juanchoque Que es una maravilla Muchas gracias Muchas gracias Rodrigo Fue un gusto Conocerte Definitivamente Eres un hombre Muy TIC Y mientras guardan Los equipos Conozcamos La nueva versión Del programa En TIC Confío Más Que este año Tiene una estrategia Especial Para que todos Hagamos parte De la onda digital Que conecta Colombia Lanzamos nuestro Gran proyecto De apropiación Para que todos Nuestros niños Se apropien De la tecnología De una manera Sana De una manera Segura Hola Sotik Hola Diana ¿Cómo estás? Encantado de verte ¿Cómo te pareció Esta versión 2021? Me encanta La estrategia En TIC Confío Más Va a llegar a todos A todas las familias Y las va a conectar Genial Me encanta Para que todos Ustedes Sepan utilizar El internet Donde todas Todas las familias Sepan De qué manera Sana Segura Pueden disfrutar Vamos a llegar A las instituciones Vamos a tener Charlas virtuales Vamos a tener 140 mil Embajadores En todo el país Con el TIC Confío Más Se dejará Una huella digital Positiva En toda Colombia Para que podamos Comprender Y explotar Todo 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 El potencial Que tiene La TIC Bueno TIC Preséntame Algunos de los amiguitos Que has hecho aquí Claro que sí Diana Acompáñame Hay muchos amigos Aquí en Santuario Vamos En TIC Confío Más En TIC Confío Más Nos ha enseñado Mucho a los jóvenes Y ahora utilizar Todo lo de redes sociales Y nos ha enseñado Más a navegar Mucho mejor Y con responsabilidad Yo el internet Lo uso Para buscar tareas Para divertirme Para informarme Para jugar Ver videos Cinco riesgos Que puedes encontrar En los entornos digitales Grooming Es cuando un abusador Busca contactarse Por internet Con menores de edad Usando perfiles falsos Para cometer abusos sexuales Los delincuentes Buscan ganarse su confianza Y les pueden pedir Fotos O videos íntimos Ciberacoso Es un acto agresivo Y premeditado Que compromete La integridad Y seguridad De las personas En los medios digitales Puede darse Mediante ataques personales Divulgando información falsa O confidencial Griefing Es una práctica De algunos jugadores De videojuegos Que intimidan A otros competidores O buscan frenar Su avance Pueden sabotear Hasta a sus propios compañeros Jugando de manera caótica O atacándolo Ciberdependencia Es un comportamiento nocivo En el que las personas Se obsesionan Con el uso De herramientas digitales Hasta el punto De dejar de lado Las demás actividades O sentir depresión Cuando no están conectados Taxiedad Es la sensación de angustia Que sufren algunas personas Cuando no reciben respuesta Inmediata a sus mensajes Produce en las personas Altos niveles de estrés Cuando los dejan en visto Y puede causar insomnio Encuentra más información En www.enticconfio.gov.co Nosotras las mujeres A través de nuestro arte De nuestro encanto Pero a través de la transformación digital También estamos transformando el mundo Así lo seguiremos haciendo Para que transformemos los corazones Pero sobre todo Para que ustedes se conecten Para que ustedes tengan oportunidades Para que ustedes comuniquen Lo que sienten Y también para reactivar la economía A estas artesanas Mujeres hechas palantes Decirles que aquí estamos Y que así como estamos trabajando Con las artesanas De Uciacurí Vamos a trabajar Con todos los artesanos Sobre todo las artesanas De todos los municipios De este país Feliz día Y las quiero mucho Bueno Diana Y como lo pudimos ver A lo largo de nuestro programa Cada vez son más las mujeres Que están cambiando el mundo Gracias a las TIC Tienes razón Simón Y con los diferentes programas Que ofrece el ministerio Las mujeres colombianas Son protagonistas De la transformación digital De sus regiones Y para ustedes Feliz día de la mujer Gracias por participar Y ayúdennos a seguir Creciendo en esta comunidad Así es Simón Recuerden nuestro correo Audiovisuales Arroba Mintic Punto Go Punto O también Por nuestras redes sociales Con el hashtag Mastic Cuatro punto cero Bueno Y antes de que se acabe Nuestro programa ¿Cuáles son los dos temas Que le podemos proponer A nuestros seguidores Para que voten Y sean el tema central De nuestro próximo programa? Simón Yo sigo insistiendo En que tienes potencial Para ser un embajador TIC ¿Y cuál es tu tema? Bueno Eso está chévere Pero yo he leído De una metodología Que se llama Coding for Kids Donde niños y niñas Pueden aprender Gracias a profesores Que les enseñan Con la metodología Microbit ¿Qué te parece? Genial Esperamos su decisión ¿La propuesta de Simón O la mía? Les contaremos Por nuestras redes sociales Cómo ustedes pueden votar Por supuesto Y ahí los esperamos Con muchísimos más contenidos Nos vemos pronto En Mastic 4.0 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!